Música Cerca de 4 mil personas participaron en la edición número 20 de la Media Maratón de Río Negro, un evento de ciudad que tuvo la participación de atletas de todo el país en las tres categorías de la competencia. Bueno, definitivamente nuestra Media Maratón se ha constituido como un gran evento de ciudad, un gran evento deportivo en el calendario anual de todos los deportistas que practican nuestro atletismo. Gracias a todos los participantes, gracias a todos nuestros atletas que son los que realmente constituyen nuestra Media Maratón. El gerente del Imer, entidad encargada de la realización de este certamen deportivo, indica que los participantes estuvieron a gusto con la logística de la carrera. El balance es muy positivo, los comentarios son muy buenos de parte de los deportistas, de los participantes, muy contentos, mejoramos algunos asuntos que los mismos deportistas nos decían, venga hay que fortalecer la hidratación, venga fortalecer mucho más el tema de animar la carrera y eso es lo que hicimos. Tuvimos en cuenta los detalles, comenzamos un poquitico tarde, llegamos a 4 mil personas, pero creo que todo ha sido muy positivo, muy bueno y bueno y ahora sigue escribir para mirar que hay que mejorar para que el otro año tengamos 5 mil personas en el parque y tengamos un evento más de ciudad que motive más la gente a quedarse acá en Río Negro todo el día y que sea recordado Río Negro por este gran evento de ciudad. Deportistas de alto rendimiento, amantes del running, comunidad en general e importantes líderes locales y departamentales participaron en la Media Maratón 2024. Y bueno estamos por acá en la Media Maratón de Río Negro, un excelente evento, maravilloso escenario, una carrera muy exigente que nos ayuda pues como preparación para muchas más carreras, a disfrutar, a pasar un rato agradable con nuestros amigos, alumnos, compañeros, conocidos y bueno es un bonito escenario para venir a practicar deporte, cuidar nuestra salud. Bueno muy bien, yo no he pasado la 5K pero vine a hacerla con mucho entusiasmo con mi hijo Josué y a disfrutar con todos los rionegreros y gente de otras partes que viene a participar, unos a competir y otros a disfrutar como lo hacemos nosotros. La Media Maratón de Río Negro se consolida como una de las más importantes citas para los runners a nivel nacional y en esta ocasión el bogotano Iván Darío González fue el ganador en la categoría élite.